La segunda edición del European BIM Summit, celebrada los 18 y 19 de febrero en el World Trade Center de Barcelona, volvió a cumplir y superar todas sus expectativas. Cerca de 500 asistentes y expertos nacionales e internacionales acudieron al encuentro para debatir sobre el presente y el futuro del Building Information Modeling. Las empresas completaron el éxito de la cumbre estando presentes en la exposición de productos y talleres participativos, donde mostraron sus soluciones tecnológicas en torno a esta nueva metodología. Nosotros intentamos traer la idea de que BIM es mucho más que edificación pura, que es lo que hemos acostumbrado, intentamos convencer de que BIM puede romper barreras en límite, en tamaño de proyecto, en tipo de proyecto, y de que la metodología BIM, no un software concreto, se pueda aplicar a muchos tipos de proyectos. Hablamos de centrales hidroeléctricas, hablamos de telescopios gigantes, hablamos de estaciones de tren, o hablamos de puertos y terminales de puertos. Lo que traemos estos dos días al European BIM Summit es nuestro programa Presto 2016, para presupuestos, mediciones y gestión del proyecto, y por supuesto nuestro plugin BIM de conexión de Revit con Presto, que es sobre lo que más nos preguntan los profesionales aquí en el Congreso. En los comentarios, en los comentarios, en los comentarios son especialistas en las ventas de software, y en los comentarios de la construcción de la construcción. Y sobre todo, formación del mismo. Todas las soluciones que distribuimos son soluciones que ya llevan muchos años en el mercado. Tecla, que es nuestra solución más conocida, que lleva ya 20 años en el mercado como solución BIM. De hecho, nosotros decimos que era BIM antes de existir el BIM y que quizás sea la solución con la que más nos han asociado, aunque recientemente hemos de decir que la solución de BIM para constructora es algo que los clientes nos piden con mucha seguridad. ¿Por qué? Porque quizás no haya tantas herramientas BIM que den respuesta a lo que necesita la constructora. Además, tenemos soluciones, todas se enlazan entre sí, que puede ser también la solución de cálculo de estructuras, cálculo de conexiones, etc. Aquí tenemos la nueva impresora, que es perfecta, es un tamaño reducido, integra escáner. Entonces, ahora vamos a imprimir el plano que me has enviado. He estado esta mañana viendo unas cosas que quería comentar contigo y me viene perfecto tener la última versión del plano. Para que las podamos comentar. Este nuevo modelo de impresora permite obtener desde la obra las últimas versiones de un proyecto almacenado en un dispositivo móvil. Te quería comentar que hemos tenido unos problemas en esta zona y tal vez habría que hacer unos cambios en esta sección de aquí, moverla un poco. Pues, ¿cómo lo hago para mandarlo a la oficina? No te preocupes, porque como te decía, la impresora tiene escáner. Una vez hechas las modificaciones, el documento será escaneado y enviado por correo electrónico al resto del equipo, sin necesidad de trasladarse a la oficina y permitiendo incorporar en el proyecto cambios de última hora detectados a pie de obra. Lo que queremos compartir con la gente de la construcción, de la ingeniería y de la arquitectura. Queremos compartir con ellos las herramientas que tenemos y que son usadas para este mercado y este área de construcción. Si hablamos de BIM, por ejemplo, y por lo que estamos aquí en el BIM Summit, es porque también estamos inviando mucho en interoperabilidad entre nuestras plataformas y otras plataformas. Así que, por lo tanto, nos interrumpen con BIM productos, IFC files, y para nosotros es muy importante estar en este proceso de BIM interoperabilidad. Faro quiere ofrecer una solución a los usuarios para captura masiva de información de la realidad, para poder trabajar en ella y poder hacer un modelado BIM. Y para ello, Faro dispone de distintos láser escáner. En cuanto a láser escáner manual, disponemos de este equipo, que es el Faro Freestyle. El modo de funcionar es asociado a una tablet y, bueno, pues es un sistema muy sencillo porque de Faro queremos que todos los equipos sean muy fáciles de usar. Esto ya es lo que acabas de escanear ahora mismo. Sí, esta es la realidad que la tenemos ya aquí para poder trabajar sobre ella. Este sería el equipo terrestre que tenemos de láser escáner. El modelo sería el Faro Focus. Y bueno, tendremos distintos modelos. Tenemos el X30, el X130 y el X330, que lo que indicaría sería el rango. Bueno, pues os quiero mostrar un ejemplo tomado en el Palacio Real de Madrid y solamente se hicieron dos posiciones y este es el resultado que obtuvimos. Solamente con dos posiciones de menos de un cuarto de hora pudimos registrar toda esta información. Fijaros, tenemos lo que en el Reino Unido se conoce como el Common Data Environment, o lo que yo llamo el entorno de datos comunes, traducido literalmente, o entorno colaborativo. Cuando hablamos de BIM, siempre estamos pensando en el modelo, ¿no? En RAID, en Archicad, ¿no? Entonces, nos centramos mucho en el modelo, pero nos olvidamos de que BIM realmente, sobre todo, es gestión colaborativa. ¿Pero cómo se hace colaborativo el BIM? ¿Compartimos un modelo? Sí puede ser, pero ¿realmente compartimos toda la información del proyecto? Pues no. Ese entorno colaborativo que nos permite que todos los intervinientes en el proyecto puedan entrar en el mismo, desde el primer momento, intercambiar información y manejar el modelo BIM de forma que lo podamos visualizar, que lo podamos anotar, que podamos trabajar con él, que podamos extraer información y, en resumidas cuentas, podamos generar toda la información que vamos a poder compartir. LUMION es un software muy sencillo de utilizar, de renderizado en tiempo real, que nos permite hacer renders hiperrealistas en cuestión de segundos, vídeos muy realistas en cuestión de horas o vistas panorámicas 360 gradas para poder verlas desde cualquier dispositivo. Lo que hemos traído un poco a la feria del BIM Summit es diferentes publicidades, como podéis observar, catálogos, documentación, un poco para mostrar a la gente qué es lo que estamos haciendo, en qué estamos trabajando, cuáles son nuestros fuertes con el tema de los objetos BIM y ofrecer a todo el mundo unos objetos BIM de calidad. La idea que tenemos es que el fabricante tiene que ofrecer objetos que realmente sean útiles para los proyectos y que realmente aporten un valor añadido. Si no, estaríamos dentro de unos objetos muy vacíos y que no tendrían sentido. Lo que hemos traído es el primer producto, digamos, fabricado y diseñado y pensado para trabajar en BIM, que es el sistema TopCon LL100. Si os fijáis, yo tengo una tablet, que esto podía ser un iPad, y lo que hago aquí es tanto tomar un punto, tomar una coordenada, como recibir la información de dónde tengo que ir a replantear, a materializar lo que yo ya tengo aquí en mi software con mi entorno BIM. Lo que hago es coger el prisma, el aparato me va a seguir, veis que yo me muevo y el aparato me sigue, esto a mucha velocidad y con un nivel de precisión muy alto, porque tiene una tecnología muy avanzada que hemos implementado durante nuestros más de 90 años de historia en las estaciones totales. Cuando yo replanteo, va a quedar en mi proyecto BIM marcado que yo he hecho ese replanteo. El patrocinador principal, Roca, mostró en su stand el Level of Development de su producto estrella. La compañía ha desarrollado para este proceso un Level of Development Specification, basado en el documento redactado por BIM Forum, que categoriza la precisión y el contenido de un modelo BIM, para que cada agente sea consciente en cada momento de la usabilidad de todos los modelos de sus productos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!